¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? Las cámaras de seguridad, sobre todo las entidades privadas de un edificio o de un centro comercial, se borran cada tanto tiempo. Ese es un buen ejemplo de si la Fiscalía no actúa inmediatamente, conoce de una denuncia, esa prueba se va a perder porque las cámaras las van a borrar. Y así pasa con muchas cosas, con la pérdida de testigos, en delitos sexuales la gente lava la ropa y se pierden muestras. Entonces se adolece un sistema de reacción inmediata al interior de la entidad. Y otra recomendación es, hay que fortalecer las seccionales y eso sí nos preocupa un poco de los discursos que estamos oyendo ahorita. Como la reestructuración está un poco enmarcada con los retos que pueden venir del posconflicto, como hay tanto interés en lo que está pasando con derechos humanos y con todos los casos que vienen de justicia y paz desde hace tiempo, pues todo se ha ido enfocando como en esa gran criminalidad. Pero creemos que una paz sostenible demanda que la pequeña criminalidad también se atienda, que la interacción con el ciudadano en contextos de paz sea óptima, porque si no se van a replicar los problemas y esos pequeños conflictos se van a volver grandes. Entonces, ¿para qué eso ocurra? Pues primero hay que atender todos los delitos, los mayores y los menores, o los graves y los menores. Pero también hay que fortalecer las seccionales. No todos se pueden ir a Bogotá, no todos pueden ser unidades nacionales, no todo el buen personal puede estar en el búnker o en la nueva sede que hablieron del DAS. Cuando usted lo violan, o el paramilitar que está empezando a cometer, o empezó a cometer delitos, o el guerrillero, lo que sea, eso ocurrió en pueblos pequeños donde la oferta de red de justicia es mínima, ¿cierto? Es por ahí donde empieza la interacción y donde la fiscalía empieza a conocer de los casos. Ya cuando están en Bogotá, en las unidades nacionales, ha pasado mucho tiempo. Entonces nosotros creemos que se tiene que fortalecer esa infraestructura en las regiones, no puede ser Bogotá y el nivel central con recursos, con carros, con plata, con protección de funcionarios y los jueces de las regiones, con instalaciones pésimas, con jueces amenazados, con los ciudadanos mal atendidos porque no estamos haciendo nada. Gracias.